La Contralora Municipal de Valladolid, Mercedes Vázquez Ramírez, le mostró los dientes a la Procuradora Regional del Cesar, María Antonio Orozco Durán, que la destituyó y la habilitó por 12 años el pasado viernes y le dijo que el fallo no es en derecho sino un ataque en su contra. Vázquez aseguró que existen personas detrás de ese fallo interesadas en callarla y evitar que ella siga haciendo las auditorías. Dijo que la Procuradora Orozco Durán pretende un show mediático con el fallo. Aseguró que la Procuradora cometió muchos errores en el proceso y por ello está convencida que en segunda instancia le quitarán la sanción e inhabilidad. El pasado viernes la Procuraduría Regional del Cesar emitió fallo en primera instancia en el que suspende de su cargo e inhabilita por 12 años a la Contralora Mercedes Vázquez por presuntas irregularidades en la firma de varios contratos.